Pero ellos tampoco tienen que saber que yo tengo a más muchachos en camino No tienen que saber de Bon y de Luisito de momento Cuando estén ya les presentaré ¿Cómo están las muchachas antes que nada? ¿Cómo se encuentran? Pues mal, la verdad papi, yo sé ¿Os han tiroteado fuerte, a que sí? No tenemos nada para defendernos y pues parece ser que en el barrio en el que vivíamos antes Da la casualidad de que vive gente Y yo no voy a permitir que viva gente también allá ¿Luna y con quién tengo el plan? No, Luna no, joder, me fumaba un burro Mía, 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 mía Eso, aquí están las muchachas, señor Yamamoto Mejor vamos a hacer una cosita Ya que andáis dispuestas de poco dinero ahora mismo Y necesitáis entender un poquito el funcionamiento De cómo funcionan las calles Habéis tenido un conflicto también, por lo que tengo entendido ¿Qué tal si os tomáis un poquito el día hoy de investigación Ecéntrica, digámoslo así? Os vais descubriendo las cosas, habláis, hacéis amigos, esas cosas Y mañana os busco yo un trabajito donde podáis ganar algo de dinero Y ya cuando lo ganéis, si queréis invertir en lo bueno Y forraros el culo pasivamente sin trabajar Pues ya es una opción, ya optamos por esa, ¿os parece? Me parece bien ¿Cuántas habéis llegado a la ciudad? ¿Cuántas sois? Siete por ahí Siete por ahí, muy bien, lo dicho Adaptaros un poquito y mañana mismo Sobre esta misma hora, si estáis disponibles Y dispuestas, incluso un poquito antes No habría ningún tipo de drama Hablamos más en detalle y os propongo un buen negocio Donde vais a ganar un montón de billetón Ya fluí, fluí, hay que fluir Uy, 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 uy ¿Qué puedes, qué puedes, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, patrón? Bien, que quería conversar yo contigo, bueno, con vosotros Dígame, dígame Que tengo una oportunidad de negocio bastante interesante La cual os puede interesar, obviamente Con lo que hemos hablado antes He conocido a un grupito de muchachas Aparentemente, no sé, son como siete, ocho, nueve o así Que llevan poquito tiempo por aquí Que acaban de llegar a la ciudad Y quieren ganar dinero Y yo les he dicho que si quieren ganar dinero Que yo les puedo dar trabajo Y como hablamos anteriormente De que yo iba a distribuir vuestra merca Pues... Pues eso Uno más uno, ¿sabe? Eh, liso Aparte de esas nueve o diez O cuantas sean muchachas Tengo otros más Unos tres o cuatro Que también están dispuestos a Rular la merca Eh, está bueno Y esos tres o cuatro Andan juntos O son cada uno de su padre y su madre Cada uno de su padre y de su madre Liso Son bastante polluelos Pero bueno, muchacho Cada uno tiene sus comienzos Sí, sí, está claro Está claro No hay peor con eso Eh... Pues escuche A las monjas esas Trágalas usted un día al barrio ¿Ok? O si las tiene ya ahorita Allá por ellas A buscarlas Ya, ya, ya Y queda usted como contacto a ellas Y ya Ya Listo Para yo no tener que andar Conociéndolas ni nada Ya queda usted Encargado de las tipas esas Le saca usted la comisión si quiere Sí Y ya ¿No me vais a quitar a las muchachas? ¿Para vosotros? Pues... No No, o sea Que se lo voy a quitar Si yo le voy a venderla El chaparro a lo mejor Sí Se puede hablar con alguna No voy a quitar nada Si 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 yo le voy a venderla A ver, ca usted Vale La cosa es la siguiente Las muchachas acaban de llegar Hace un par de horitas Igual sería como muy sin vaselina De repente Que justo acaban de aterrizar Y vengan aquí Os conozcan Y esas cosas ¿No creéis? Que se adapten un poquito Y ya si eso las llamo mañana ¿No creéis que es mejor idea? Pues como usted vea A ver como vea Yo creo que si es una Si yo Hay una tipa que andaba allá Y se metió con un trabajador nuestro Bueno, con una gente que trabaja con nosotros Allá Un barrio al lado de ¿Dónde se llama esto? ¿Digú yo no sé si es eso o no? Enfrente de Life Invader Puede ser muchacho Ahí, ahí Life Invader Allá Que aparentemente Esas muchachas vivían ahí hace mucho tiempo O algo Y han ido a visitar Y de repente Le han tirado de tiros Y las han disparado O algo así creo Según me han contado ellas Que yo ahí ni pincho ni corto Hombre Sí, sí Porque las tipas Cubieron un tipo del cuello O algo así Y luego llegó Porque se ven tan enferradas ya Se va logrando con nosotros Pila a tiempo Sí Y nada Las llevaron a chapa al médico Así que Si es una tipa así Pelirrosa Creo que era Sí Estaría bien Que ese malentendido Se arreglase De alguna forma u otra Y que las cosas queden en paz Al fin y al cabo Lo que queremos todos es dinero No conflicto A mí Yo esto lo dejo claro A toda la gente Que trabaja con nosotros A nosotros nos interesa la plata O sea Yo en En Disturbios O problemas Que tenga Un barrio con otro Un agente determinada Con otra gente Pues ahí ni entramos Ni le damos información Ni ayuda a uno Ni información Ni ayuda a otro ¿Sí me entiendes? Claro Que cada uno Se salve lo suyo Y ya Creo que se dieron los celulares Tanto el tipo Que le plomeo Como la tipa Así que me imagino Que hablarán Y que la saludarán Como Buenamente puedan Porque vosotros No intermediais En ese tipo de conflictos ¿Verdad muchachos? Nada Eso ya son problemas De la calle No Excepto Que Si son los barrios bajos Sí Y El conflicto No para Y es repetitivo Ahí claro que sí Ahí entramos Y nos embarrecamos Como el que sea Pero si no La única regla Es que no queremos plomo Acá en barrios bajos Y estamos yendo Que hoy por ejemplo Hubo plomo 3 En los barrios bajos Y entonces Y es cuando Vamos a entrar Otra vez Entiendo Entiendo Vale pues muy bien Pues muy bien muchachos Yo lo dicho Creo que es más conveniente Pues intentar procesar Esta información Para mañana Si aún así Les corre prisa A vosotros Hacerlo hoy Yo las puedo llamar A las muchachas No no yo prisa Ninguna La verdad O sea Nosotros ofrecemos Laburo Para que la gente Tenga algo para hacer Y ya Entiendo Tengo que me voy a la merca Igual O sea Es para darle servicio A la gente Y ya Y para que usted También tenga Para hacer plata Hacemos plata entre todos Que este montón de dinero Puede ser más grande A un seguro Puede llegar hasta Arriba de la sombría Listo pues Escúchame Hable con ellas Que junten plata Que le hagan ahí Un pedido Pues me imagino Que son tantas Pues un pedido Que no me pidan Si en bolsas Si ¿A cuánto les digo Cada bolsa muchacho? Pues La comisión Que usted Usted Se la va a revender Y me trae Una buena cantidad Yo a usted se la puedo dejar a 2.40 Vale 2.40 Muy bien El precio más O sea Mínimo O sea De ahí no No bajo Ni a usted ni a nadie Nadie en la ciudad Vende más barato que eso Porque el que lo haga Lo mata 2.40 ¿Me la dejas a mí entonces? Efectivamente Y se vende a 4.20 Tiene usted un margen De 180 dólares Para trabajar Que Veo que usted Me Me vende un Imagínate Que me coloca usted 2.000 A la semana 3.000 a la semana Pues yo se lo bajo A 2.20 Muy bien Me parece gusto Muchacho Pero En el momento 2.40 Y Dependiendo de lo que mueva Y pues Ya veremos Pues listo entonces Muchacho Pues Lo que hemos hablado Yo voy a ir un poco Que tengo cita con el fisioterapeuta Ahora Que tengo la espalda un poco jodida Y por eso me senté antes ahí Pigo disculpas Si no se puede Lo siento Ya no digo yo ¿Quién es este tipo? Sí, era yo Un tipo que encontré ayer Pensé que era un morado La verdad No, no Era un tipo que estaba ayer En el Donde se compran las ganzúas Y Había un carro morado Pensé que era un morado Pregunté Y el tipo me siguió ahí Crepándome La verdad Me insultó un poco Es que fue un poquito Falta de respeto Lo que me hiciste Patrón No, yo le pregunté Oye, está en mi casa Yo pregunto en mi casa Que me vea El mensaje de la gana Y yo te volví a preguntar Y no me quisiste contestar Porque no Sinceramente Pensé que era tombo Hubo un malentendido No pasa nada Es normal Suelen haberlos A lo largo de la vida De una persona Y araña Si le cuento lo que Le pide 50 gramos de metas Y le cuento lo que le hizo Lo mato Dígame Dígame ¿Qué hizo este tipo? No, no Yo sé si La araña se entera Lo mata No está compasión como yo Hombre, no, araña Yo soy buen chaval De hecho, si estoy Coño Hay negocios Esas cosas El dinero El dinero, hombre De momento está bien Pero quiero el negocio Y quiero ver que usted Mueve la verdad La verdad No se preocupe Ya verá usted Que va a funcionar esto Va a ser un buen Imperio Un imperio bonito Está bueno Está bueno eso Y usted ¿Usted canta solo? Sí, claro ¿No nos juntas con nadie? De momento no Estoy pipeando Por aquí Por allá Conociendo un poco A los muchachos Y ver de qué palo Va cada uno Por aquí Por la ciudad Así bien Vale Pues Según vaya usted Viendo y moviendo Y lo que sea Y se encuentra más Entrajele Se mete usted Para una joyería O bueno Si se emberraquea Usted solo Para robar una joyería Por una pinche vergosa joyería Como así Yo me he jugado ya la vida en muchas ocasiones Y he tentado a la suerte muchas veces en mi vida No creo yo que sea conveniente tentarlo una vez más Porque yo creo que ya va a salir cruz La suerte depende Usted sabe Yo he caído al casino y me sonrió la suerte Fíjate ¿Cuánto has ganado muchacho? 400.000 dólares Muy bien Fácil Claro, claro Bueno Pues podría haber sido un millón Y los verás Y los verás No se preocupe Eso es Eso es Pues nada muchachos Os dejo Que llego tarde a la cita del médico Venga Cuidate Hablamos Mañana os doy el call Y ponemos el plan en marcha Pues venga Ahí le espero Venga A sus órdenes Cuídense Cuídense muchachos Chao Chao Y una de las cosas Están enrubando Me han preguntado que si yo ando solo Yo no ando solo De momento sí Pero ellos tampoco tienen que saber Que yo tengo a más muchachos en camino No tienen que saber de Bon y de Luisito De momento Cuando estén ya les presentaré Pero por si acaso Tampoco me fío yo tanto de ellos Me están dando la mano Eso sí No hay que negarlo Evidente Me están dando la mano No 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 ha Gracias.